¡Ey! Ahí va mi raza de Felipe Ángeles Mi raza de Huehuecla San Lorenzo, Chotepec, Hidalgo ¡Ándale! Con el estilo y el sabor de Charlie y su grupo Super Super ¡Amor! La diferencia de Hidalgo ¡Seguro! Pizaflores San Esteban Santa Cruz y La Matlán Amigos de Matepec San Francisco ¡Saludos especiales! ¡Ay pa' la raza de Sondecomatlán! ¡Ay pa' la raza de Sondecomatlán! ¡Miren el saborcito! Con el sello de la casa que dice ¡Nale galleta papá! ¡Ay pa' la raza de Sondecomatlán! ¡Ey! 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 ¡Bumas! ¡Abor! ¡Abor! Simplemente con... ¡Cardis! Y siguen bailando Con el ritmo de violín Y de salón de... ¡Origa más! Y se llama... ¡ equitableidades! Regresamos en un bailazo en vivo En el Estado de México De tu alma La pungista al Maldito ¡Inтомichen! ¡Le votamos en un bailazo en vivo! El que le conoce con ustedes, reyes y rato Y los ojos son de tus La gente de San Felipe, de San Juan Hidalgo Bueno, pasada, pasada más Y todo el mundo me ha gustado, che Para mi gente de Santa María Pilo Para la María Celeste Échala, Robert Vamos a ver, vamos a ver Ritmo de cumbia Es que Vamos, hijo Es que Todo bien hermosa de las tres costecas Échala, bájala Para toda la gente de Cuestu Mando Bon Y Cuestu Mando Bon Con el amigo de Benito Juárez La gente de Flamango Y te vamos a San Beto Vamos, vamos a ver Y bailando, bailando En el sabroso En el coche Así se baila, así se baila Para todos los comerciantes, saludos A por Fernando Sancho Veracruz A por los clubes A los clubes Seguro que sigo con esto Para la gente hermosa de la música Los amigos de las flores y don Amel Vamos a bailar Vamos a bailar A la gente hermosa de la música A la gente hermosa de la música Para todos los rosarios Esto suena bonito y dice Toma, amor, rosario Chikawa Chikawa Mucho chigua nata ni mis neki Cano chini guano yolo Mucho chigua nata ni mis neki Cano chini guano yolo Mucho chigua mucho mucho moneki Desmacamo chini guano yolo Desmacamo chini guano yolo Desmacamo chini guano yolo Chikawa nolo chini guano yolo Chikawa nolo chini guano yolo Chikawa nolo chini guano yolo ¡La diferencia de Hidalgo! 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 ¡La superamor! ¡Charlie! ¡La diferencia de Hidalgo! 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 ¡Hidalgo! ¡La diferencia de Hidalgo! ¡Hidalgo! 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 ¡Ese es lo insisto! ¡Eh! Auténtico hoy original, super amor de Charlie ¡Voy nomás! ¿Y por qué esta noche? ¡Eh! ¡Adiós! Y a la voz de los tarjetinos ¡Allá en Guayacocotla! ¡Saludos! ¡Eh! ¡Muero! 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 ¡Mu Simplemente, auténtico original Charly y su grupo, super, super ¡Amor! ¡Ale, galleta, papá! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡Ale, galleta, papá! ¡Ale, galleta, papá! ¡Ale, galleta, papá! ¡Ale, galleta, papá! ¡Eso es! ¡Inconcundente! ¡Eso! ¡Ale, galleta, papá! ¡Ale, galleta, papá! ¡Ale, galleta, papá! Sal, sal Sal, sal Sal, sal Sal, sal Así se baila, así se baila Con todo, con todo Sal, sal Sal, sal Sal, sal, sal 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 Loco, claro, claro, loco, pero de amor. ¡Upa! ¡Adiós a todas las chicas de Aguayo! ¡Ánimo bailando, bailando! A todas las que te pongas muy abusada, porque he llegado aquí a pista de volada. Y está el San Judito, es el hijo del chichín, póngase abusada porque ya está muy... San Judito loco, el San Judito loco, hago que te pica el San Judito loco. San Judito loco, el San Judito loco, hago que te pica el San Judito loco. Con todo, ¡qué bárbaro! Para ti, chiquilla cariñosa, mamá. ¡Adiós a todas las chicas de Aguayo! ¡Co-co-co-co-loca! ¡Ajá! Chiquilla cariñosa, me estás tan atado, no sé lo que me pasa cuando yo estoy a tu lado. Chiquilla cariñosa, me estás tan atado, no sé lo que me pasa cuando yo estoy a tu lado. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me llena de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me suda las manos, me llena de emoción. Chiquilla cariñosa. ¡Upa! ¡Umbia! Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pasen lo que me pasa contigo. Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pasen lo que me pasa contigo. Chiquilla cariñosa. 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 Ay Esther, ay Esther, no te agachan mucho que te pueden ver Por la minifalda que se puso ayer, para ser muñeca de Chapultepec Por la minifalda que se puso ayer, para ser muñeca de Chapultepec Ay Esther, ay Esther, no te agachan mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te agachan mucho que te pueden ver La historia de México Hola chicos, saludos Un besito salado, a la brillita del mar Un besito salado, a la brillita del mar Una melodía encargado, de terror especial Me ves uno tras otro, no me vas a llenar Con tus besos, mi cielo, siempre me haces soñar Con tus besos, mi cielo, siempre me haces soñar Salve lo bien cargado, de terror especial Me ves uno tras otro, no me vas a llenar Un besito salado, a la brillita del mar La melodía encargado, de terror especial Me ves uno tras otro, no me vas a llenar Así se baila, así se baila en Monterrey Mi novia se baña en el río, en puro bikini y brasier Pero ella nunca da lo mío, ahí nada más se le entiende Mi novia se baña en el río, en puro bikini y brasier Pero ella nunca da lo mío, ahí nada más se le entiende Yo le digo esta parte muy bien, eso mío que tienes ahí Porque si no te tapas te vendo, yo de celos me voy a morir Yo le digo esta parte muy bien, eso mío que tienes ahí Porque si no te tapas te vendo, yo de celos me voy a morir Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Será gordita o será flaquita? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será feita? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero a ti Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también lo fiel Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también lo fiel ¡Bailando bien! ¡Bailando velando! ¡Fiel precio! ¡Hale gachito! ¡我觉得 papá! ¡Bailando! ¡Teteeteeteete! ¡Bien visitado, bien visitado! ¡Bien visitado, todo mundo, bailando, bailando! ¡La mano arriba! ¡ mentally, sch 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 sch... ¡ le normallyülf mal, corn! Hola gente de El Zapote, de Las Chacas Arriba de Aguayo Santa Rosa Tentlava Sabor La gente de Cuatamonte Cuatamonte Y todo el mundo bailando, miren, damos y vengan ahí Váyanos, váyanos, y aquí es Contraseros Este foco que quiere es lupen, de la palma la arranco yo Este foco que quiere es lupen, de la palma la arranco yo Que sí, que sí, que no, que no Este foco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Este foco rayado lo quiero yo Que sí, que no, que no Este foco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Este foco rayado lo quiero yo Eso, suena bonito, dice Échale el Charmy Ponle sabor Ponle sabor Con todo cariño y todo respeto para el señor Armando Juárez Un terreno bollón Salud ¡Hey! 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 Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo ¡Ya vienen las puertas muchachos! ¡Ya vienen las puertas! Y así se baila, así se baila el Mante Rey ¡Adiós! 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 No, no, mi gente, dale, chico, la verdad, bro No, no, no Me llamo la múcura No, 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 no La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella Seguimos bailando, seguimos bailando muchachos y gente de Monterrey Todos a bailar Al ritmo de la cocaleca Se baila sabroso Bonito, bonito que suene Con la diferencia de Hidalgo, Sarri y el super amor La historia de México ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ey! ¡Vamos! Banda ya, la casa de plato ¡Cuáles son los santitos! ¡Saluditos! ¡Ey! 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 ¡Colección y sabor para ti! ¡Producciones ATM! ¡La línea de éxito! ¡ikh! ¡Ey! 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 ¡Venomás! ¡Vaya por Icazepec, de Saúl de México! ¡Nubia! ¿Se puede bailar ahora? ¡Claro! ¡Jajay! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Venomás Jorge Barajas! ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Ah! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Puro saborcito! ¡Puro saborcito compad! ¡En esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Claro! ¡Jujube Argentina! ¡Y mi blog linda del éxito! Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Fui corriendo por su nombre Le pregunté Se llamaba Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Fui corriendo por su nombre Le pregunté Se llamaba Teresita Teresita Vete Vamos a bailar Teresita Vete Vamos a gozar Teresita Vete Vamos a bailar Teresita Yo te quiero conquistar ¡Jale galleta! ¡Claro, claro! ¡Subecito! ¡Iñoyoy! Subecito, subecito, subecita Porque todos quieren bailar suavecito ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Porque todos quieren bailar suavecito Mira cómo se mueve para allá y para acá Moviendo la cadera también lo demás Esa chaparrita no se queda atrás Moviendo la cintura también lo demás Subecito, subecito, subecito Porque todos quieren bailar suavecito Porque todos quieren bailar suavecito ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Porque todos quieren bailar suavecito ¡Bailando, bailando! Claro, claro Los dicen que son buenos ¡Rrasatos! ¡Somos más chingones! ¡Jaja! 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 Mira, mira nomás La gente llegando y bailando Mira la chica de Jardocán ¡Lo bailan sabroso! ¡Las topías, compadre! ¡Allá para todas las chicas guapas de Huejusla y Hidalgo! ¡Qué bonito lo bailan! Chicas de Crescifla ¡Ánimo! ¡Es para Jaraceli! ¡Upa! ¡Uyuyol! Ya casi un año que me casé Ya nuestro amor va a florecer Ya casi un año que me casé Ya nuestro amor va a florecer Ya casi un año que me casé Ya nuestro amor va a florecer Ya casi un año que me casé Ya nuestro amor va a florecer Lloró mi mamá y dijo papa, porque el canario es de guabola Lloró mi mamá y lloró papa, porque el canario es de guabola La chica que traigo me domina, hago coraje en cada esquina Cualquier hombre coquetea, hubiera buscado mejor una fea Si vamos al baile se va la canquina, pide cerveza, de la más fría Baila como un arte y bolera, hubiera buscado mejor una fea ¿Qué pasa, qué pasa cuñado? ¿Qué es el amor? DJ D-85, mezclando en vivo Recuerda que esto es el solo amor de San Luis La chica de la cantina, que se para en cada esquina Esa chica me domina, pues así la quiero yo La chica de la cantina, que se para en cada esquina Esa chica me domina, pues así la quiero yo MotoG ¡Ey! 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 Ahí te vamos, Santa Cruz Ánimo, ánimo, racita de Cotecómez, ánimo Para Chejo, también para Juanita Deja al lado, deja al lado ¡Qué sabor! ¡Hey! 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 A todos los locutores, muchísimas gracias en esta noche Agente de Radio Televisión De enero, Tomás Alejandro Núñez Gracias por su participación Gracias, Rocita, gracias ¡Nos vemos! Charly Suruto Muy delante ¡Más! ¡Saborcito! Y eso es, otra vez lo cuento Llevas como la sangre entre las ganas porque ¡Yay! Y hasta aquí ¡Súper! ¡Amor! ¡Grrr! ¡Grr! Gracias.